Con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, Unidades de Inteligencia e Investigación Criminal lograron desarticular un presunto grupo delincuencial dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes y al homicidio en el municipio de Cartago. 20 personas fueron capturadas, entre ellas sus principales cabecillas, presuntamente encargados de la distribución exclusiva de la dosis de marihuana, bazuco y perico. 10 hombres y 10 mujeres. Es importante resaltar que estas 10 mujeres hacían parte de dos familias donde la mamá y sus hijas eran las cabecillas de este grupo delincuencial, alias La Mona, alias La Niña, Arias Perico y Arias Calvo eran sus cabecillas, los cuales están siendo investigados por la materialización de ocho homicidios en esta parte del departamento. Según las autoridades, esta organización delincuencial, mensualmente, obtenían aproximadamente ganancias ilícitas que superan los 450 millones de pesos. En los allanamientos se logró incautar 19 millones de pesos, dos armas de fogueo y la inmovilización de cuatro motocicletas y un vehículo tipo taxi. Los delitos que les imputan son concierto para delinquir con fines de homicidio, tráfico, porte y distribución de estuperfacientes, al igual que armas de fuego y municiones. La modalidad de este grupo delincuencial era el outsourcing o subcontrataban con el grupo delincuencial organizado los flacos de Cartago y que delinquen en el departamento de Quindío y Risaralda. ¿Qué hacían? Ellos vendían, distribuían, comercializaban estas sustancias psicoactivas en diferentes sectores y ellos ejercían control territorial para la comercialización de estas sustancias.